El protagonista de la sexta edición del Camino Caban Obradoiro, José Manuel Calderón, está cada vez más cerca de su destino tras completar la penúltima etapa del Camino de Invierno. Con una nueva jornada por delante, el grupo descansó en el Hotel Via Argentum de Silleda y en el Hotel Oca Puerta del Camino. El exjugador estuvo acompañado en esta ocasión por el entrenador del Mombuso Obradoiro, Moncho Fernández, y por su entrenador ayudante, Víctor Pérez, que pudieron pasar un largo rato de charla mientras ponían rumbo al final de etapa. El grupo afrontó lo que se podría denominar como última etapa del Camino de Invierno, ya que una vez llegados a Alashe, éste se superpone con la Vía de la Plata hasta llegar a Santiago de Compostela. Los últimos kilómetros fueron duros para todos los caminantes, que sufrieron bajo el intenso sol, pero que hicieron el gran esfuerzo de continuar con toda su energía para llegar a su destino, el Concello de Sillera, donde les esperaría la concejal de Cultura, Turismo, Deportes y Comunicación, Mónica González, para acompañarlo y dejar su huella en el Libro Honor. Gracias por ver el video.